Bienvenido Camilo. Muchas gracias. Por acá te estamos esperando para que nos hables un poquito de priorización efectiva del backlog del trabajo. Nuestros asistentes son todos tuyos y ahí están conectados. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la priorización efectiva del backlog de trabajo. En la agenda tenemos, en primer punto, vamos a tener un contexto de qué es el backlog, cuáles son sus principales alcances, sus principales características. Segundo, vamos a seguir con los pasos para priorizar. Tercero, vamos a ver las técnicas y herramientas que vamos a utilizar para poder hacer estos pasos anteriores. Y el cuarto, ya vamos a entrar a la sesión de preguntas. Comenzando con el contexto. La priorización de un backlog de trabajo. En estos marcos de trabajo ágiles, nosotros vemos que hay diferentes tipos de herramientas que podemos utilizar para poder arrancar con éxito un proyecto y poder hacer la ejecución de manera ágil, exitosa, rápida y que podamos nosotros ver, tangibilizar todas las ideas que hemos hecho desde el comienzo. Para esto, una de las herramientas que tenemos es el backlog de trabajo. Este backlog de trabajo, o de producto, o el product backlog, contiene los IPs ordenados relacionados con las características que el producto debe tener para su respectiva implementación. Este backlog de trabajo tiene que estar ordenado de una manera en la cual todo lo que va de primero apunta dependiendo del tipo de producto o servicio que vamos a dar y la solución que se va a hacer reflejada hacia el usuario final. ¿Qué dice en este momento el manifiesto ágil? Estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software, tanto para nuestra propia experiencia como ayudar a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Solva funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Para esto nos vamos a enfocar en los dos primeros valores que nos hablan acerca de la priorización de un backlog de trabajo. Vamos a ver que la colaboración del cliente es muy importante y fundamental ya que el backlog lo vamos a construir de manera co-creativamente con el cliente. Nosotros vamos a necesitar también contratos ágiles para poder nosotros, que todo lo que se ha diseñado dentro del backlog de trabajo pueda tener una estructura flexible y que no sea tan rígida y que pueda darle flexibilidad como el siguiente valor que nos dice, la respuesta ante el cambio. La respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Nosotros vamos a hacer un plan de trabajo al inicio, en las primeras etapas, pero siempre tenemos que estar pendientes de la respuesta ante el cambio. Esto no quiere decir que en cada interacción vaya a cambiar todo y cada uno de los ítems del backlog o la priorización. No, se refiere a que si el negocio cambia o el producto cambia, nosotros tenemos que estar pendientes a la respuesta que debemos dar para materializar cada uno de los productos o servicios que estamos nosotros en este momento diseñando para poderlos hacer los reales. La importancia de la priorización. Cuando nosotros vemos una priorización de un backlog, tenemos que tener en cuenta que si nosotros logramos hacer una correcta priorización, podemos asegurar el éxito del proyecto, ya que nosotros vamos a ver todos los ítems importantes que se están haciendo de primera mano. Al momento de que lo más importante es lo que se está ejecutando primero, vamos a ver entregables cortos de valor, vamos a ver que podemos nosotros salir con pequeños pasos a producción, testearlo y poder tener feedback efectivo para ver cómo vamos a modificar los siguientes ítems del backlog o si se mantienen contra el tiempo. También tenemos la visibilidad del trabajo que se va a realizar de una manera ordenada. Esto ayuda a que todos los integrantes del equipo de trabajo van a poder ver qué es lo más importante, qué es lo que más genera el valor para el negocio y ellos mismos autoorganizadamente van a ayudar a cumplir cada una de estas expectativas que se está esperando a la hora de fabricar este producto. Hablemos acerca del rol del Product Owner en la priorización. Cuando nosotros hablamos del Product Owner, es la persona encargada de ajustar, de registrar, de custodiar, crear, priorizar el backlog de trabajo. Todo lo que el Product Owner va a hacer alrededor del backlog de trabajo va a estar dividida entre las responsabilidades y habilidades. Las responsabilidades tenemos dar comprensión de los ítems del backlog a los interesados. Cada uno de los ítems de backlog o historias de usuario, como lo queramos llamar, dentro del backlog de trabajo, va a estar enfocado en un contexto de negocio. Así que esta persona de Product Owner va a ser la encargada de poder explicarles a cualquier persona, sin importar su rol, qué significa cada uno de estos ítems que ahí contiene y cuál es su prioridad. Vamos a realizar la priorización de los ítems del backlog. Él tiene que conocer herramientas efectivas para poder hacer estas priorizaciones y utilizarlas en el momento que mejor le convenga, en el momento más propicio, para poder tomar decisiones asertivas a la hora del futuro del producto que estamos nosotros aquí implementando. También tiene que estar muy pendiente de la definición del plan de release para que nosotros tengamos en cuenta el orden que se va a hacer la implementación de cada uno de estos ítems de trabajo. Las habilidades que tiene que tener el Product Owner es la negociación y toma de decisiones. ¿Para qué? Para poder, entre todos los stakeholders que tiene alrededor y con el equipo de trabajo, poder hacer las negociaciones efectivas en las cuales va a tomar al momento de la priorización. Habilidades estratégicas de la visión de la organización y el conocimiento del producto. Cuando nosotros integramos todas las habilidades estratégicas que conocemos acerca de la empresa. También conocemos qué es lo que yo quiero hacer con el producto y qué es el efecto que le va a dar acerca de los clientes finales. Aquí nosotros vamos ya a poder ver cómo efectivamente vamos a entrelazar estos dos mundos y a tomar decisiones estratégicas muy enfocadas a lo que se va a querer resolver. Vamos a tener también habilidades de comunicación para transmitir las ideas y alternativas de negocio. Si vemos que por alguna razón no es efectivo lo que se está pensando en relación al producto, vamos a tener que tomar decisiones alternativas al negocio, pero siempre enfocados a la visión que se va a tener en cuenta a la hora de poder nosotros implementar esta solución. Este es el rol del Product Owner a la hora de dar priorización. Riesgos de una mala priorización. En el dado caso de que nosotros no contemos con las debidas herramientas, no hagamos los ejercicios bien, no tengamos en cuenta muchos de los factores a la hora de priorización, tenemos muchos riesgos, como por ejemplo, se pierde el norte del proyecto con riesgo de no cumplir con el objetivo planteado. En este caso, si nosotros empezamos a tener una mala priorización, un mal orden de cómo nosotros vamos a implementar el backlog de trabajo, vamos a ver reflejado muchos impedimentos y no vamos a poder entregar a tiempo la solución para poder testearla y recibir feedback oportuno. Es por eso de que si no está ordenado debidamente, vamos a tener problemas de desorganización y lo más primordial que el cliente final quiere ver no se va a reflejar porque se está repartido en diferentes partes. Se presentan bloqueos en las interacciones con, por consiguiente, hay riesgos de parar el proyecto. Esto significa que si nosotros vamos a tener riesgos, vamos a tener en cuenta de que si no está bien priorizado, vamos a tener un backlog impedido a la hora de insumos y cada uno de los ítems del backlog va a tener riesgo de no ser implementada y la implementación correcta. Al momento de entrar a cada uno de los planes de interacciones que vamos a hacer y vemos que cada uno de estos ítems no se van a poder hacer por X o Y motivo, se impide la continuación del proyecto, se empieza a parar y así mismo vamos a tener el riesgo de perder dinero porque no vamos a poder conseguir el objetivo oportuno. Sumando a estos dos riesgos, tenemos que se pierde la credibilidad del proyecto ágil. Si nosotros no hacemos una correcta priorización, vamos a perder la credibilidad de los proyectos ágiles y se empiezan a desanimar a la hora de poder continuar con otros tipos de implementaciones que tienen asociadas a este tipo de proyectos. Cuando todo es importante, nada es importante. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una reunión, en talleres, estamos viendo que estamos priorizando el backlog y las personas de negocio dicen todos los ítems son importantes, sin todos esos ítems no vamos a salir a producción, si nosotros no implementamos absolutamente todo, no podemos nosotros continuar. ¿Qué pasa? Eso hace un efecto en el cual intentamos nosotros implementar todos los ítems y es imposible porque se atascan y no se va a poder hacer una correcta fluidez al cambio a la hora de hacer la implementación. Es por eso que cada uno de estos ítems de backlog tiene que empezar uno por uno, empezar nosotros a meter la cultura de que se empieza uno por uno, primero, segundo, tercero, cuarto, empezar a priorizar correctamente y así hacer que todos estos ítems fluyan correctamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto se hace en un común acuerdo. Cuando nosotros hablamos de un común acuerdo es desde la parte de deseabilidad hasta la parte de factibilidad. Cuando nosotros hablamos de deseabilidad, contamos con objetivos como la necesidad del negocio, atracción de clientes, experiencia de usuario, disminución de operatividad, entre muchas otras formas que nosotros queremos como clientes ver la deseabilidad de lo que yo quiero ver con el producto que quiero implementar. Pero tenemos que hacer un acuerdo con la factibilidad. Con la factibilidad estamos hablando de licencias tecnológicas, arquitecturas de la solución, infraestructura, marco legales y regulatorios, presupuesto. Todas las ideas que nosotros queremos tenemos que hacer un común acuerdo con la factibilidad para entre las dos poder implementarlas de manera correctamente y en un orden que podamos nosotros ver que genera el valor adecuado que se está percibiendo a la hora de entregar esta solución. Esto se hace de manera co-creativa en talleres dinámicos para que entre las dos partes podamos nosotros interactuar, tomar decisiones y hacer que todo fluya. No se debe, no se recomienda que primero se haga lo deseable y después se pase a la parte de factibilidad porque ellos van a perder todo lo que es el sentido del negocio y empiezan a hacer stoppers a la hora de implementar la solución. Es por eso que se tiene que hacer co-creativamente en un espacio creativo y así mismo buscar soluciones en el sitio y poder tener de acuerdo ordenado el backlog. ¿Cuándo se debe priorizar? Se prioriza tanto al inicio del proyecto como en cada interacción ya que el backlog pide en constante adaptación. Se prioriza tanto al inicio del proyecto para nosotros tener ya un foco clave, un norte para poder nosotros seguir con cada una de las siguientes fases de implementación y también se puede priorizar en cualquier interacción ya que el negocio cambia, los clientes cambian, el equipo cambia, el ambiente cambia, los clientes cambian. Es por eso que nosotros tenemos que estar en constantemente inspección y adaptación y así mismo estar siempre pendientes de en qué momento vamos a sacar nuestras herramientas de priorización para poder ejecutarlas en el momento más oportuno. Vamos a hablar de los pasos para priorizar. Les he traído tres pasos para priorizar. El primero es definir las metas. El segundo seleccionar criterios de priorización y tercero ordenar el vato. Comenzando con la definición de las metas, lo primero que se tiene que hacer es poder fijarse un norte claro a dónde yo quiero llegar y con qué es la visión de mi producto, qué es lo que yo quiero en la solución y los objetivos a los cuales yo quiero lograr. Después se debe tener claro el mínimo producto viable para acotar el alcance y después identificar los potenciales impedimentos que puedan llegar a tener soluciones esperadas. Para definir las metas tenemos ejercicios y herramientas dinámicas para poder sacar cada uno de ellos que no entraría en esta conversación que ya sería la inception, sería cualquier tipo de talleres metodológicos para ayudar a aclarar para dónde yo quiero ir el norte con la visión del producto claro y un mínimo producto viable y asimismo poder dar el segundo paso que es la selección de los criterios de priorización. Estos criterios de priorización ayudan a tener claras las características que debe tener el producto o servicio enfocados a la meta definitiva. Esto es un puente, el puente en el cual nos vamos a interactuar de por dónde nosotros vamos a movernos y cómo vamos a actuar. Para ello se definen primero los atributos que intervienen en la solución. Los atributos son las características que ingresan directamente al producto, que pegan directamente al producto. Acá les traigo un ejemplo, tres ejemplos, por ejemplo, los atributos de negocio. ¿Qué espera el negocio? El negocio espera atraer al cliente, fidelizar al cliente, reducir la operatividad, entre otras. Tecnología, qué tan preparada está la empresa para soportar la solución. Con esto vemos insumos tecnológicos, complejidad de la implementación, de la insolución, entre otros. O también tenemos atributos de políticas, que las políticas tienen estos criterios de priorización, como lo vemos, las políticas internas y externas se encuentran definidas, como, por ejemplo, normatividad, la superintendencia, políticas internas, de qué tan flexibles son las políticas internas que podemos nosotros modificar en pro a la construcción de nuestra solución. Todos estos atributos están pendientes a la hora de poder nosotros definir la correcta priorización del backlog de trabajo. Tercero, tenemos ordenar el backlog, que es cruzar los criterios de priorización junto con la visión estratégica del producto y poder combinarlos para, en un común acuerdo, llegar al orden del producto. Como lo vimos anteriormente, tenemos que tener en cuenta el orden, primero, segundo, tercero, no hay dos iguales de igual importancia, no siempre hay uno más importante que el otro y tenemos que empezar a ordenarlos de mayor relevancia a menor relevancia. Más adelante, en la siguiente etapa, vamos a ver qué herramientas nosotros tenemos para implementar aquí en este orden del backlog. También tenemos el Definition Upready para hacer posible la priorización. Definition Upready es la herramienta que nosotros tenemos de definición de lo listo para poder ayudar y definir todo lo que se necesita para poder llegar a iniciar la solución. En este caso, si nosotros hemos hecho una relación junto con cada uno de los integrantes de la priorización, vamos a tener un común acuerdo, a decir, esto se necesita con urgencia, pero tengo estos Stoppers, estos impedimentos, que con un Definition Upready los voy a identificar cuáles son estos impedimentos y voy a empezar desde el día ya a empezar a ejecutar y a buscar cada uno de estos impedimentos, hacer todo lo posible para que al momento de empezar a implementar este item de backlog esté muy listo al momento de pasárselos al equipo de desarrollo y empiecen a influir constantemente esta interacción de implementación, es por eso que el Definition Upgrade nos ayuda muchísimo a la hora de planear, porque como ya vemos los ítems de mayor a menor, tenemos que empezar a gestionar todos los impedimentos que tengamos en la parte de abajo del backlog para que al momento de que llegue tengamos todo listo y sigamos normalmente con nuestra solución e implementación. ahora vamos a hablar de las técnicas y herramientas que nosotros podemos utilizar para poder hacer este tipo de priorización. La primera técnica que vamos a ver aquí en este momento es la clasificación de las ideas. La matriz de clasificación de las ideas consta de la parte de deseabilidad y la cruza con la parte de factibilidad. La deseabilidad es toda la parte que tiene que ver con el negocio, qué es lo que yo quiero, qué es lo que espero del producto, del servicio, de la solución que estamos brindando y esta solución qué tan factible es a la hora de implementarla. Con la factibilidad entonces estamos viendo la parte tecnológica, la parte política, la parte de infraestructura, la parte arquitectura, toda esta parte de factibilidad que va a ser posible nuestra solución. Es por eso que entre más deseable sea y más factible sea, vamos a tener en este cuadrante de acá arriba muy deseable y muy factible vamos a colocar cada uno de los ítems de backlog en este cuadrante en común acuerdo. Siguiendo con la línea de darle prioridad a todo lo que tenga que ver con el negocio, vamos a seguir con el muy deseable y poco factible, que cuáles son, lo que yo necesito que el producto tenga, pero en este momento no cuento con la solución para poder hacer la implementación. Por ejemplo, no tengo los insumos tecnológicos, los servicios de integración o esta norma es difícil de abolir o las políticas internas son difíciles de cambiar o no tengo la licencia tecnológica para poder implementar este tipo de solución, pero acá ya empezamos nosotros a la parte de negociación, qué tengo que hacer para que mi solución sea posible y asimismo empezamos nuevamente a gestionar cada uno de estos impedimentos para que sea posible, para que podamos nosotros empezar con lo más deseable y si es necesario hacer todo lo posible para que la directriz de la empresa en la cual estemos haga la implementación correcta. Después seguimos con lo muy factible, la empresa, la entidad en la cual estamos haciendo este ejercicio tiene todo para poder hacer este tipo de implementación pero no es muy deseable en este momento para la implementación, en este momento, puede hacer que más adelante se necesite pero en este momento no. Y lo que definitivamente es muy poco factible y también es muy poco deseable se deja en este cuadrante para que luego el Product Backlog empecemos nosotros a ordenarlo de mayor a menor. entonces cuando nosotros sacamos todo este tipo de Backlog que tenemos acá empezamos a ordenarlo y seguimos después con lo muy deseable y poco factible para que a través de los acuerdos que hayamos realizado con el equipo y a través del Definition of Credit podamos nosotros hacer que al momento de hacer la implementación de lo primero ya lo muy deseable y poco factible ya sea posible la implementación correcta que es lo que nosotros estamos esperando. esta es la clasificación de las ideas vamos a ver otra técnica muy conocida que se llama la técnica de Moscú la técnica de Moscú propone etiquetar los signos del Backlog con las letras MSCW para ser implementadas en el orden de la clasificación entonces nosotros vamos a empezar paso uno tenemos que definir la meta cuál es la meta cuáles son los objetivos y cuál es nuestro mínimo producto viable para tener el foco y la visión de qué es lo que yo voy a priorizar segundo paso vamos a ver los criterios de priorización que nosotros hemos construido en común acuerdo entre todos cuáles son los criterios de priorización que yo voy a utilizar para poder analizar cada uno de los ítems del Backlog y el tercer paso que vamos a tener en cuenta el orden de la priorización para poder nosotros ya intervenir directamente a cada uno de nuestros ítems es por eso que lo primero que se hace en esta tablero es la letra M MUSEHUB esta funcionalidad sí o sí debe estar esta funcionalidad la necesito es lo más importante que el negocio está esperando es lo que más va a impactar al cliente final y lo necesito de primero después seguimos con la letra S SULHUB esta funcionalidad debería estar no es tan importante para implementarla de una vez pero debe estar implementada después de que se haga la primera parte entonces la colocamos acá en SULHUB seguimos con la letra C con HUB esta funcionalidad podría estar entonces nosotros ya tenemos en orden lógico la importancia y relevancia de cada uno de los ítems del backlog nuevamente esto se hace como un acuerdo y por último tenemos la letra W que es WON HUB esta funcionalidad no estará ahora quizás en otro momento estos son ítems del backlog en el cual nosotros podemos estar teniendo en cuenta para las siguientes interacciones para los siguientes releases a la hora de entregar ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una priorización? nuevamente tenemos que evaluar todos los ítems del backlog para saber si lo que en algún momento fue WON HUB tengamos que pasarlo a la primera etapa de que la funcionalidad debe estar es por eso que como el negocio cambia tenemos que estar muy pendientes de cómo nosotros vamos a interactuar en ese panel siguiendo con otra técnica de priorización traemos acá la matriz de priorización esta matriz está basada y construida bajo una matriz de priorización de Automation Anywhere que es partners de nosotros para poder hacer todas las implementaciones robóticas de RPA esta matriz es muy utilizada para poder hacer priorizaciones de actividades robóticas de RPA en su priorización cuáles son los primeros robots que yo voy a empezar a generar también la hemos utilizado para priorizar reglas de negocio a la cual cuáles son las primeras reglas de negocio que sí o sí se deben hacer al comienzo para que genere valor desde la primera interacción y cuáles son las que van a ser construidas más adelante y esta matriz la hemos adaptado a nosotros con un taller dinámico para poder tener los resultados esperados esta matriz cuenta igualmente después de haber definido la meta propuesta con sus objetivos y su mínimo producto viable identificar cada uno de los ítems del backlog vamos a identificar los criterios de priorización junto con los atributos en este ejemplo que les traigo traigo dos casos el de negocio atributos de negocio y atributos de tecnología como atributos de negocio tengo mejor mejor experiencia del cliente y disminuye la operatividad eso es lo que yo estoy buscando en este momento para la implementación de mi producto o servicio mejora la experiencia del cliente y disminuye la operatividad y con tecnología los atributos que ellos tienen están los insumos tecnológicos y es de baja complejidad a la hora de implementación los vamos a ordenar por atributo esto es el más importante el segundo importante el primer importante y segundo importante se recomienda tener unos tres o cuatro atributos por cada uno perdón tres a cuatro criterios de priorización por cada atributo y se debe tomar la decisión de qué es el porcentaje de prioridad que yo les debo dar esta priorización se debe tomar por atributo de uno a cien porcentaje y no tiene que ser igual siempre tiene que ser uno mayor que el otro para en función a qué es lo más importante para mí en este caso en este ejemplo estamos viendo el 75% queremos mejorar la experiencia y con un 25% hacer la disminución de la operatividad y en la parte tecnológica tenemos que lo más importante con un 90% es tener todos los insumos tecnológicos listos para la implementación y con un 10% la complejidad de la implementación estos son datos de ejemplo segundo paso vamos a hacer ya la construcción de la matriz de priorización vamos a hacer equipos por atributos les presento este es el equipo de negocio les presento el equipo de tecnología a cada uno les voy a dar 300 puntos por persona cada persona va a tener 100 puntos para sumar un total de 300 puntos igualmente el equipo de tecnología así que lo que vamos a hacer en este momento ya es atributo negocio tecnología traemos los criterios de priorización el porcentaje de priorización y empezamos nosotros a analizar cada ítem de backlog que nosotros vamos a tener en cuenta empezamos nosotros a interactuar entre el equipo y van a empezar a decir el ítem 1 si el ítem 1 es resuelto es implementado que tanto mejora la experiencia del usuario al momento de la implementación entonces para este ejemplo la primera persona dijo 80% yo doy de 1 a 100 doy 80 porque si se implementa se mejora efectivamente la experiencia del usuario otra persona dice yo le doy 70 otra persona le dice yo doy 75 se suman y se coloca el total 225 igualmente con el segundo ítem vamos si esta solución del ítem 1 se llegase a implementar va a disminuir la operativa empiezan a hablar nuevamente y dicen no está la mejora pero no tanto así que le doy 10 le doy 10 le doy 10 y suman 30 que se coloca acá así mismo va a pasar con el equipo tecnológico vamos nosotros a ver que si están si nosotros vamos a implementar el día de mañana el ítem 1 el ítem de backlog 1 están los insumos listos el equipo de arquitectura el equipo de tecnología va a decir no no están listos así que les doy 10 10 y 10 para un total de 30 o les puedo dar 0 porque no está ni siquiera en nuestro mapa y que baja complejidad tiene entonces dicen no están intermedios así que en la suma da 100 puntos para el ítem 1 así sucesivamente nosotros vamos a empezar por cada uno de los ítems del backlog hasta que estén los que tengan que estar es por eso que esta matriz de precisación se utiliza mucho para actividades robóticas por cada una de las actividades o por cada una de las reglas de negocio que se tengan son actividades macro son actividades grandes para después ponerlas nosotros en más granularidad siguiendo con toda esta sumatoria pasamos al tablero ya de la priorización en el cual tenemos los criterios tenemos el peso que hemos dado y tenemos la suma de cada ítem multiplicada o sea 225 multiplicado por el 75% 30 multiplicado por el 25% 30 multiplicado por el 90 100 multiplicado por el 10% y así se van colocando cada uno de estos ítems acá se van colocando cada uno de los valores correspondientes que se van a dar a cada uno de ellos luego ¿qué pasa? cuando armamos este tablero pasamos a dar los resultados los resultados es que el atributo de negocio el orden de importancia de ellos es que lo más importante para el negocio es que se haga el ítem de backlog número 3 con 184.5 segundo se tiene que implementar el ítem 1 de 176.5 y tercero tiene que ser implementado el ítem 2 ¿qué pasó con el atributo de tecnología? el atributo de tecnología dijo sí efectivamente el ítem 3 ya lo tenemos listo los insumos que es el criterio de apreciación más importante para ellos los insumos ya están listos y es el más importante para ustedes implementenlo porque está listo y podemos nosotros ya a comenzar con la implementación del 3 sí, sí, sí es que es un poco complejo esto obviamente está en Excel para que se haga automáticamente pero bueno nosotros tenemos acá con cada uno de los porcentajes que hemos decidido darle a cada uno de los ítems del backlog vamos nosotros ya por cada criterio de apreciación tiene un porcentaje de priorización cada equipo va a tener 300 puntos o sea este equipo es de 3 personas estos 300 puntos pueden ser 400 500 pero siempre tienen que ser igual los puntos dependiendo de la cantidad de personas que estén en este ejemplo tenemos 300 puntos cada persona tiene 100 puntos y les dicen ítem 1 ¿qué tan importante es al momento de implementar este ítem 1 mejora la experiencia del usuario en qué grado de significativo entonces le dicen es muy importante o sea si el primer ítem se desarrolla mejora mucho la experiencia del usuario así que se le da cada uno empieza a sumar entonces el primero le da 80 puntos el segundo 70 puntos el tercero 75 puntos se suman y da 225 igualmente por cada uno de ellos empiezan a votar tienen de 1 a 100 para votar y se suman en cada uno de estas columnas y se van a empezar a multiplicar después 225 por el porcentaje 30 por el porcentaje de prioridad cada uno de los resultados por el porcentaje y así mismo nosotros vamos a pasarlo a nuestro tablero entonces 225 por 75% del ítem 1 nos va a dar 169 o 168.7 lo redondeé hacia arriba y así mismo cada uno de ellos 30 por el 25% va a dar 7.5 27 igualmente 30 por el 90 27 y 100 por el 10% nos va a dar 10 después ¿qué pasa? estos ítems por criterio de negocio que son estos dos primeros se van a sumar y por criterio de tecnología estos dos ítems se van a sumar igualmente para el ítem 2 se suman el de criterio de negocio se suman el de criterio de tecnología igualmente para el ítem 3 y pasamos a la matriz de priorización el resultado que al atributo de negocio el más el que más puntos tuvo fue 184.5 que es la sumatoria de 172 más 12.5 igualmente ítem 1 ítem 2 y los atributos de tecnología se dan igualmente así que ¿qué pasa cuando nosotros estamos de acuerdo en un ítem de implementación pero en los otros ítems estamos totalmente en desacuerdo porque el atributo de negocio dice lo segundo que yo quiero implementar es el ítem de backlog número 1 pero está lejos de tener los insumos listos pero el ítem 2 no es tan importante para nosotros pero está muy listo acá viene la complejidad ¿qué se hace en estos casos de complejidad? nosotros tenemos que empezar a resolver este tipo de inconvenientes que se presentan a diario al momento de utilizar cualquier tipo de técnicas de priorización como les digo todas estas partes de números están formuladas automáticamente para poder hacer esas sumatorias también los talleres que se hacen a través de esa matriz de priorización son dinámicos con fichas de peso para poder hacerlo más dinámico y mejor a la comprensión de cada uno de los integrantes pero la idea es al final ya tener todos los ítems ordenados de mayor a menor cuando nosotros tenemos este tipo de complejidad lo resolvemos de la siguiente forma con los roles con la funcionalidad de cada uno de los roles por ejemplo el Product Owner ¿qué es lo que hace el Product Owner? empieza a tener habilidades de negociación empieza a hablar con las otras áreas que están involucradas a ver qué podemos nosotros hacer para que sea el orden de negocio y empezar a tener concisión a la hora de tomar las decisiones que se quieren otra técnica que el Product Owner puede hacer es dividir los ítems del backlog si son tan grandes tan complejos podemos nosotros tener en cuenta herramientas de división de los ítems del backlog para poder nosotros que toda la complejidad que se lleve lo tengamos en otro ítem y poder hacer lo que nosotros requerimos en una oportuna etapa de interacción si ya no se puede tenemos que buscar la mejor solución pero tenemos que estar siempre enfocado en buscar lo mejor para el proyecto que no sea lo mejor para cada área no negrear a otras partes sino que entre como un acuerdo estemos todos preparados para esta toma de decisiones por parte del facilitador ágil el facilitador ágil va a facilitar la sesión de trabajo para que esta persona pueda hacer entender cada uno de los pasos del taller cada una de las etapas que se están viviendo y poder darles herramientas para que ellos puedan tomar decisiones oportunas y al momento de entrar a la negociación vamos a tener ya el definition of ready que es si por ejemplo tecnología las áreas involucradas de la factibilidad dice esto si ese es el ítem más importante para ustedes en segundo lugar yo voy a hacer todo lo posible para poder hacer que al momento de entrar a la ejecución de ese ítem de backlog tengamos todos los insumos listos para poder implementarlos correctamente es por eso que empezamos nosotros a gestionar el definition of ready y empezamos a nombrar cada uno de los ítems de qué es lo que yo necesito para poder al momento de la implementación de ese ítem de backlog tener y así el facilitador ágil se va a encargar desde ese día ya a empezar a gestionar cada una de las decisiones a través de las diferentes personas del vecindario que nosotros tenemos para poder tener todo listo y todo posible al momento de llegar a trabajar este ítem de backlog es por eso que el definition of ready es súper importante a la hora de la negociación y a la hora de poder nosotros tener en cuenta qué es lo siguiente a priorizar si ya definitivamente no se puede implementar se debe alzar la mano a tiempo para poder tomar decisiones de priorización nuevamente buscar los espacios y volver a ordenar este backlog Otras técnicas que nosotros tenemos de priorización no voy a entrar al detalle solamente quería mencionarlas para conocerlas es la matriz de Eisenhower en el cual está enfocada a poder tener lo más importante y lo más urgente a la hora de implementar las soluciones y de ordenar el backlog ya que vemos que hay muchas cosas importantes todo puede ser importante como lo doyamos al comienzo pero es urgente lo necesitan ya y ahí se empiezan a tomar las decisiones para poder nosotros enfocarlas en cada uno de los cuadrantes y así tomar la mejor decisión de cada una de ellas y también tenemos la WSJF de SAFE que es el trabajo más corto ponderado primero que está buscando poder tener la estimación a partir de los costos de retraso el tamaño de las iniciativas que estos ya los han explicado anteriormente no voy a entrar en detalle en esta técnica tenemos también el análisis pareto el análisis pareto es una técnica efectiva en la cual lo que nosotros vamos a ver es cuál y qué dicen muchos problemas se identifican los problemas y muchos problemas no tienen la gravedad que se está buscando para la implementación por lo general el 80% de los resultados totales se originan del 20% de los esfuerzos así que tenemos que buscar la relación pareto para poder nosotros solucionar el 80% de los problemas con el 20% de los esfuerzos y así mismo organizar cada una de esas soluciones que es lo que más impacta y que es lo que está ganando más valor a la hora de iniciar las primeras etapas de las interacciones que estamos buscando con cada una de esta solución cada una de las herramientas vistas cada uno de los pasos que hemos visto vienen y terminan aquí en este plan de release en este plan de release ya tenemos el nombre del proyecto cuál es la meta que nosotros vamos a cumplir y podemos acá en esta parte del backlog vamos a ordenar con cualquier tipo de técnica que nosotros vamos a utilizar siempre tenemos que tener la priorización de entre mayor a menor y cada uno de estos ítems tienen que empezar ya al refinamiento entrar al refinamiento a poder partirlos para que estén cada vez más claros para que estén cada vez más enfocados a dar la solución correcta y lo más importante que cada persona que esté involucrada en el proyecto lo pueda cumplir lo pueda hacer y lo pueda realizar y así mismo esa es la labor del product owner poder seguir en construcción este backlog de trabajo y empezar ya a clasificar en cada uno de los streams que van a seguir para poder terminar con el plan de release completo según lo que se haya estipulado al comienzo es por eso que nosotros tenemos que empezar a ver que en cualquier tipo en cualquier momento se tiene que empezar nuevamente a priorizar dependiendo de cuáles son los criterios de apreciación que tenemos para este proyecto los criterios de apreciación se pueden cambiar en cualquier momento porque pues como lo mencionábamos al comienzo todo cambia el cliente cambia el entorno cambia así que muy posiblemente en común acuerdo podemos nosotros cambiar cada uno de los criterios de priorización que nosotros hemos detectado igualmente tenemos que fluir a través del cambio si vemos que un criterio de priorización no es efectivo lo cambiamos y hacemos el ajuste correspondiente para que con la velocidad del cambio podemos nosotros intercambiar cada una de las interacciones que tenemos como volviendo nuevamente al manifiesto ágil la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan no lo damos con un plan sólido rígido sino que siempre este plan va a estar en crecimiento en evolución constante y así sucesivamente vamos nosotros a llevar con éxito este plan y así que todo el equipo todas las personas involucradas sepan a donde nosotros nos vamos a dirigir para finalizar les tengo una última lámina que es la priorización en equipos remotos ya que como nosotros estamos en constante cambio y vemos que a muchos de nosotros estamos en este momento trabajando online desde la casa si nosotros vamos y podemos hacer priorizaciones en equipos remotos en equipos remotos si son posibles si se han hecho los hemos hecho cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos para hacer este tipo de priorización en equipos remotos lo primero es la plataforma de reuniones virtuales tenemos que tener una plataforma sólida clara que funcione como por ejemplo la que estamos en este momento nosotros teniendo esta conversación lo segundo son herramientas para facilitar talleres colaborativamente en tiempo real por ejemplo nosotros acá yo traigo una lámina una imagen de tomada de mural una herramienta que yo utilizo muy a menudo para poder hacer todo ese tipo de talleres virtuales en el cual con plantillas hay muchas plantillas pues yo puedo mismo diseñar la plantilla dependiendo del tablero que yo estoy necesitando y acá por ejemplo tenemos la pila del backlog tenemos la matriz de factibilidad y deseabilidad acá podemos nosotros interactuar con cada uno de los integrantes de la reunión en tiempo real podemos construir post-its moverlos a tiempo real eso hace que facilite mucho la facilitación de cada uno de estos talleres y ayuden a hacer algo diferente no importa en este momento que todos estamos espacialmente distribuidos en otros espacios podemos nosotros concentrarnos y hacer posible que cada uno de estos de estos talleres se puedan hacer y con el éxito de vida pero tenemos que buscar pausas activas entre las sesiones para volver a enfocarse en actividades y no perder el foco ¿qué pasa? si nosotros estamos acá todo el día en el computador empezamos a perder el hilo empezamos a distraernos los vecinos colocan música nos interrumpen los niños cualquier interrupción que pueda hacer nos puede hacer perder el foco así que tenemos que buscar espacios cada hora cada hora y media espacios de concentración con actividades dinámicas o solamente parar y tomarnos un café o buscar la estrategia y la manera para que esto pueda ser posible volver nuevamente pensar meditar y seguir nuevamente porque estar en una pantalla todo el día puede cansar puede tener dificultades al momento de pensar y más si no estamos acostumbrados así que se busca tener pausas activas y se buscan herramientas sólidas al momento de poder hacer este tipo de implementaciones lo más importante la actitud actitud de romper paradigmas actitud de afrontar el cambio poder nosotros querer este tipo de herramientas poder nosotros tener la actitud de hacer que pasen las cosas y así mismo tenerlas enfocadas de manera correcta y con los éxitos que nosotros queremos ver las conclusiones les traigo dos conclusiones la cultura ágil facilita el entendimiento y la importancia de la correcta priorización del back ¿qué pasa? cuando nosotros hablamos de cultura ágil tenemos el hacer ágil y tenemos el ser ágil todas estas herramientas que hemos visto hacen parte del hacer ágil herramientas que hemos visto pasos que hemos visto técnicas para poder empezar a implementarlas y hacer que funcionen pero ¿qué pasa si no somos ágiles? si no tenemos una cultura previa antes de empezar este tipo de talleres vamos a perder la concentración vamos a perder el foco vamos a usar más las herramientas y vamos a decir esta herramienta no funcionó esta herramienta no sirvió no me gustó este tipo de cultura así que va a cambiar nuevamente no si nosotros tenemos que estar enfocados siempre ser ágiles cuando ya tengamos la mentalidad el maíz en la cultura ya podemos utilizar cada una de estas herramientas de manera correcta implementarlas también como se como ellos se estructuran y más adelante poder hacerle pequeños cambios a la hora de adaptarse a nuestro modelo de negocio pero si empezamos a cambiarla de una vez que empezamos nosotros a cambiar el objetivo de cada una de estas herramientas y vamos a perder nuevamente el rumbo es por eso que nosotros tenemos que tener una cultura ágil adecuada para poder nosotros tener la madurez sólida de implementar cada una de estas herramientas la segunda es sin importar la técnica a utilizar es importar en qué momento se vaya a emplear es importante tener presente la meta a alcanzar y los criterios a priorizar los criterios de priorización técnicas hay muchas técnicas las podemos utilizar en cualquier tipo de medio pero siempre nosotros tenemos que tener claro el objetivo nuestro norte qué es lo que vamos a perseguir qué es lo que vamos a alcanzar cuál es nuestro producto servicio solución que vamos a ver y cuáles son nuestros criterios de priorización para tomar las decisiones correctas y asimismo implementarlas en cada una de las herramientas que nosotros hemos visto y que conocemos además aparte de las que vimos que por tiempo ya no podemos empezar a profundizar en cada una de ellas y ya esas son las conclusiones que tenemos por último les traigo una frase cuando las prioridades están claras las decisiones se hacen fáciles de Mario Benedetti muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar acá y seguimos con la sesión de preguntas ok muchas gracias Camilo súper súper chévere yo veo que por ahí está la gente como muy activa preguntando como muchas cosas entonces me parece muy chévere entonces Margarita que hacemos una y una te parece dale empieza listo bueno por acá hay una que nos cuentan Cami Luis Jiménez ¿existe un estándar o regla para priorizar las historias? estándar o regla para priorizar las historias pues nosotros tenemos cada una de las herramientas que hemos visto anteriores según los criterios de priorización que hemos determinado esto nos va a dar el norte y nos va a dar la clara forma de poder nosotros tener en cuenta el área de priorizar las reglas se adaptan a cada una de las herramientas que nosotros vamos a usar super gracias Cami listo Margarita tu pregunta por aquí hay un espectador anónimo una pregunta esos 100 puntos los reparten entre todos los ítems a priorizar para el ejemplo 100 dividido entre los 3 ítems o 100 puntos por cada ítem 100 puntos por cada ítem igualmente pues no en el ejemplo fueron 100 puntos por cada ítem se puede gastar hasta 100 puntos pero dependiendo de la cantidad de personas a participar la cantidad de atributos a utilizar entonces se puede dar una escala de más puntos dependiendo de cómo se vaya a abordar el taller listo perfecto listo de una entonces por acá nos preguntan Cami una muy bacana que dice el Product Owner es el responsable de solicitar el presupuesto es como una pregunta más hacia el lado administrativo está super el presupuesto pues el Product Owner como dueño de producto es el encargado también de poder gestionar cada uno de los presupuestos que se vayan a dar al final de los talleres y poder hacer y coordinar con sus jefes directos que es lo necesario para que empiecen a escalar en cada uno de los integrantes más arriba que hay para poder solicitar el dinero listo igual ahí un punto muy importante es esa respuesta yo diría que depende porque esos temas administrativos ya van muy en el contexto de cada uno me parece muy chévere aprovechar la pregunta para hacer una claridad de cuáles son como las funciones de un PO entonces un PO dentro del del framework de trabajo de Scrum y de hecho de acuerdo a la guía solo tiene digamos cuatro funciones no quiere decir que sea lo único que él hace él puede hacer más cosas pero las cuatro más importantes que sí o sí debería hacer es comprensión priorización información y validación esas son las cuatro funciones del Scrum según la guía Scrum comprensión ¿qué quiere decir? comprensión es entender el valor de negocio entender lo que estamos haciendo en comprensión van actividades muy relacionadas por ejemplo a un inception entender cuál es el problema de nuestro usuario cómo lo vamos a resolver si la solución que estamos diseñando pues tiene algo que ver con eso le va a aportar o no priorización es de toda esa ideación va a generar un mar de cosas él tiene que saber priorizar cosas importantes de la priorización todas las que nos ha comentado Cami son herramientas súper importantes para poder hacer el tema de la priorización luego viene el tema de la información aquí hace referencia a eso que el PO tiene que comunicar al equipo ese entendimiento es decir entender qué es lo valioso por qué es lo valioso comunicar la priorización el PO es el encargado de informar al equipo sobre todo eso y el último y más importante y yo creo que es de los que menos a veces alcanzamos a hacer es el de validación validación que es validar en el mercado si lo que yo hice efectivamente está resolviendo el tema a un usuario nosotros partimos con una historia tiene su hipótesis de valor creemos que eso va a resolver ciertas cosas pero finalmente en ese cuarto paso de validación deberíamos accionar directamente y validar si eso se está haciendo o no un ejemplo si yo digo con esta funcionalidad yo espero que los usuarios tengan un camino más fácil por ejemplo para comprar un producto y que las ventas se incrementen en un 10% en el próximo dos meses de aquí a dos meses yo debería estar validando eso o sea venga yo dije que iba a incrementar la venta en 10% miremos si eso se cumplió esa es la validación que hace el PO entonces me parece súper bacana la pregunta y aprovecho como para contarles como cuáles son esas cuatro funciones súper puntuales del PO de acuerdo a la a la guía Scrum y los temas administrativos tal cual lo que nos comenta Cami eso ya es algo de contexto a veces el PO tiene cosas administrativas al Scrum también le cargan cosas administrativas eso ya es digamos el contexto de cada equipo las escoges las cojo si quieres dale tú listo vamos con Julián Jiménez desde las herramientas como las fichas con peso que otras herramientas has usado esas que dinamizan los ejercicios no están claras herramientas que nosotros hayamos utilizado para poder hacer más dinámica cada una de las actividades aparte de los pragma coins como lo llamamos que son fichas en las cuales podemos nosotros repartir y hacer más dinámica cada uno de estos talleres también tenemos nosotros técnicas de de co-creación técnicas de lluvia de ideas técnicas de de dispersión para que cada uno empiece a enfocarse distintamente por ejemplo cada vez que nosotros vamos a cambiar de etapa de la actividad nosotros hacemos técnicas para despertar la mente y poder pensar en otro punto diferente y de un minuto y podamos nuevamente volver a enfocarnos a lo que estamos haciendo para así ya tener la mente más clara y tomar las decisiones aceptadas listo Cami super muchas gracias yo creo que alcanzamos la última pregunta ¿no es cierto Margarita? si nos da tiempo para otra listo por acá estaba una persona nos ha colocado esta pregunta en varias ocasiones me gustaría que le pudiéramos colaborar él es Fabián Quinteros Cami la pregunta está un poquito larga la voy a intentar leer toda igual luego como que le damos un resumen para entender la problemática y la respondemos listo entonces Fabián nos cuenta hola Camilo quisiera saber cómo hacen ustedes para priorizar el backlog de trabajo cuando las tareas se deben separar por cuestiones muy técnicas como el uso de una herramienta case la cual exige un conocimiento particular de algunos integrantes donde las tareas de esos integrantes de ese equipo de esa herramienta case se deben unir a otras tareas como desarrollo web el cual es realizado por otras personas que no conoce cómo funciona la herramienta case utilizan planning poker para estimar las historias de usuario de un sprint que involucren los temas mencionados más o menos la duda que viene de Fabián es que tienen diferentes equipos hay uno con un conocimiento súper especializado en un tema entonces la pregunta de él es cómo hacemos para priorizar en ese caso que son varios equipos y uno de ellos tiene como un conocimiento muy especializado en algún tema por cuestiones de tecnología sí especialmente pues todas las técnicas que hemos visto siempre son en co-creación tanto con la parte del negocio con la parte factible que están encerrados cada uno de los que manejan las herramientas específicas porque se hace así para que el negocio nos llegue al contexto en hagan entender a cada uno de los que se ha involucrado en el taller para que pueda entender la necesidad y ellos mismos puedan pensar en una solución óptima con la matriz de priorización que vimos que se dividen por segmentos que se dividen por tecnología por legal por cada uno de ellos ellos mismos ya conocen cuáles son las necesidades del negocio conocen cuáles son los criterios de priorización que se han hecho con ellos y así mismo van a enfocarse en buscar la solución más efectiva en dado caso de que se necesite dividir por negocio el Product Owner les va a ayudar a hacer este tipo de división pero tiene que ser entre los dos o sea que esta persona en ese segmento tiene toda la capacidad de pensar en la herramienta como tal y el negocio de cada Product Owner puede tener herramientas para que les ayude a priorizar les ayude a dividir cada una de sus historias de usuario entonces entre los dos van a hablar van a llegar a un acuerdo y así buscar la solución más óptima super Cami igual hay algo que le quería comentar también al compañerito es miremos también por qué tienes esa partición yo creo que hay algo también de la estructura del equipo cuando tenemos muchos equipos especializados en algún área en particular suele ser buena idea habría que analizar si aplica pues para tu equipo pero suele ser buena idea concentrar un equipo por línea de valor al usuario de final por flujo de valor entonces no solo digamos hacer los equipos por especialización como que estos son los web los backend los frontend los java los que saben de case los que saben de esto sino que formar un equipo cross funcional multifuncional donde tengan todos los conocimientos en el equipo que sean capaces de desplegar el valor de la funcionalidad a lo mejor este tema de case puede ser que sea una herramienta super particular pero al final de la historia al final del día están persiguiendo desplegar una funcionalidad al usuario es una muy buena idea integrar a todos los que tienen involucrados digamos que estar involucrados para esa solución y que todos se unan como equipo para resolverla es decir no generar silos por conocimiento sino integrar equipos cross funcionales eso también podría funcionarte mucho si tienes ese problema pues de especialización de equipos y eso también poco a poco no es de la noche a la mañana listo mañana llego y todo el mundo trabaja así no es un proceso es algo cultural entonces es algo que se hace también poco a poco listo no sé si si hay otra pregunta Margarita o ya bueno vamos despidiéndonos de Cristian Bejarano nos dice que muchas gracias por este espacio les agradecemos a ustedes por estar conectados muchas personas nos han estado agradeciendo la verdad el agradecimiento es para ustedes nos han acompañado en todas las charlas ya vamos para la última sentimos super buena vibra de parte de todos ustedes gracias Cami por esta charla tan interesante y les recuerdo gracias a ti por acompañarnos muchas gracias Cami super gracias y gracias y gracias y y y y Gracias.